zona norte del área que rodea la ciudad de Buenos Aires, se llama el Gran Buenos Aires, y estamos con un clima muy desapacible, muy nublado y con unos 11 grados apenas, estamos en pleno otoño y acercándonos ya al invierno. Pero bueno, dan ganas de quedarse así igual, en casa hay que quedarse igual, pero viendo y aprendiendo de gente que sabe como vos. Sería interesante que cuentes cómo llegas al mundo de la comunicación, porque tus orígenes no son los habituales para todos los que trabajamos en publicidad, marketing digital, redes. Bueno, pues te cuento. Mira, yo empiezo en mi vida profesional como ingeniero de sistemas, soy ingeniero de sistemas, pero también había empezado al tiempo la licenciatura en música, en el Conservatorio de Música del Torima. Aquí en la ciudad de Ibagué, en el año 1996, en el segundo semestre, perdón, en el 97, en el segundo semestre, empiezo estas dos carreras, y llega un momento en que me toca decantarme por alguna de ellas, elijo la ingeniería, desisto de la licenciatura, ya la tenía muy avanzada, pero la razón principalmente es porque la vuelve en diurna y no podía, porque hacía la ingeniería de día y la licenciatura de noche. En este tema de la licenciatura aprendo pedagogía, aprendo didáctica, aprendo otro tipo de enfoques, obviamente totalmente diferentes, pero complementarios para lo que sería mi labor actual en este momento. Gracias a Dios fui criado en cuna de maestras y mi papá fue un gran contador de historias, fue un contador de historias genial. Entonces, al combinar todo eso, se presenta un caldo de cultivo perfecto para poder empezar a hacer algo útil para el uso del lenguaje, de las historias, del contar las cosas. Entonces empiezo a vincular todo eso con lo que aprendo, empiezo como ingeniero, bueno, como estudiante de ingeniería de sistemas, arreglar computadores, después me da la goma por el tema digital, y empiezo a trabajar en páginas web, monto mi primer sitio web en el año 97, 98 más o menos, que era un blog de poesía erótica, y arranco con ese, al año de haberlo cargado casi todos los días subiéndole contenido en Geocities Muere, por esas épocas, Geocities Muere que era el servidor, y me doy cuenta que pierdo todo el trabajo que tenía acumulado. Entonces es cuando digo, carajo, tengo que tener un sitio web propio para poder garantizar, pues, que al menos lo que tengo es mío y que no se va a morir, y ahí arranco con lo que hoy en día es mi empresa, que es EmpresasVirtuales.com, y ahí arranca la historia de ese dominio en esa época. Ya estamos hablando más o menos del año 2004, y cuando empiezo a hacer, a ofrecer el servicio de hacer páginas web para otros además, empiezo a notar una cosa simpática, es que la gente no sabe redactar. Eso es sinónimo de pecado. Reconocer que no sabe escribir, que no sabe redactar. Yo le pido el contenido a mis clientes y les digo, oye, pásame el contenido para tu página web. Ahora, uno dijera que después de 20 años la cosa ha mejorado, y resulta que no, hoy en día me pasa lo mismo. Yo le digo a las personas, mira, pásame el contenido para la automatización de tu marketing digital, de tus actividades de marketing. No lo pueden redactar. Es un verdadero problema. Es gravísimo lo que ocurre en este sentido. Los gerentes no saben escribir, no saben hablar de manera persuasiva. Entonces, ¿yo qué hice? Hace muchísimos años creé una guía para entregarse a mis clientes, para ayudarles a crear el contenido de la página web. Pero era para eso, no más. Lo que pasa es que después empecé a dictar las clases en universidades, en institutos técnicos y tecnológicos, a nivel corporativo. La gente me empezaba a contar y me decía, oye, Oscar, muchas gracias, porque es que con el proceso, con el método que tú nos enseñaste, empecé a solucionar un problema grave que tenía en la universidad. Mira, me iban a echar. Y ya entendí que no debo argumentar como hasta ahora argumento, o como hasta ahora argumentaba, sino que debo pensar en cómo es que el otro entiende la situación. Y ahí empecé a cambiar todos los argumentos, todos los argumentos. Y no, funcionó re bien, ya no me iban a echar. Llegaba otra persona a decirme que había solucionado la relación con la esposa. Llegaba otra persona a decirme que lo habían vuelto a aceptar en la casa, en el hogar. Bueno, empecé a notar que eso se está volviendo un método para realmente comunicarse con las demás personas de manera persuasiva. El principio es vital y es que la metodología personal, enamora y vende, que es la metodología que tengo, está basada en la activación del cerebro irracional. Yo utilizo el principio de los tres cerebros de Paul McLean, que es cerebro reptil o irracional, cerebro emocional o sistema límbico, y el cerebro racional o neocórtex, lógico-racional. Entonces, normalmente en las ventas, la gente redacta o escribe tratando de conectarse de manera lógica-racional con el cerebro de los demás. Pero resulta que lo que yo encontré es que, si tú quieres realmente comunicarte con el otro, aprende a entender el animal, el mamífero, que realmente es el otro, porque somos mamíferos. Mira, por curiosidad, para que lo busquen si no lo saben, pero te pregunto, ¿tú sabes cuál es el grado de similitud que tiene el ADN humano con el ADN de un gorila? No, no, y de paso, yo te voy a lanzar otra pregunta después que me conteste, si está ubicado en alguna parte en particular de la cabeza. Pero no, no sé cuál es la diferencia entre una persona y un gorila, el ADN. Entre el ADN, bueno, te cuento. Según el Museo de Historia Americano, y eso lo pueden consultar por Google y muchos otros, la similitud está en un 98.8%, Ricardo. O sea, somos prácticamente iguales a los gorilas. Con los gorilas... Impresionante, impresionante. Es muy fuerte la similitud. Pues tanto así que compartimos el pulgar oponible, la visión periférica y el caminar erguidos. En algunos mamíferos humanos, no en todos, ¿no? Entonces, eso es lo que... Perdóname agregar algo. Mucha gente no sabe que tener un dedo diferente en otra dirección que los otros cambia completamente las habilidades. Y si van a ver, la mayoría de los animales tienen solo los dedos en una dirección. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, tal cual. El pulgar oponible fue el que permitió a la especie humana empezar el desarrollo de la tecnología, la construcción de cosas, las herramientas, el pulir un cuchillo, un hacha, fabricar todo, construir en casa, lograr los asentamientos, señor. Perdón, hay un comentario. Cuando vos tenés un accidente laboral en la mano, no te van a pagar lo mismo si perdés el índice o cualquiera de los otros que si perdés el pulgar. Tal cual. Hay un valor económico, ¿no? Es tremendo que pase eso, por supuesto, pero quiero aclararlo para reforzar tu teoría. Tal cual, tal cual. Entonces, esto nos ayuda a entender que hay una serie de condiciones de la evolución del mamífero humano. Esas son las tres principales. Ahora, si somos tan iguales al gorila, ¿qué nos diferencia? El lenguaje. Nos diferencia el lenguaje. El lenguaje nos permitió a los seres humanos, a los mamíferos humanos, nos permitió desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, con el pensamiento abstracto, ya podemos crear, idear, tener mundos completos en nuestra cabeza. Y eso solamente es posible gracias a la magia y al poder de las palabras. Solemos decir que las palabras tienen poder. Lo que pasa es que no, en realidad no nos imaginamos hasta dónde tiene poder. Hasta dónde tiene poder. Y entonces, este rollo de comunicar de manera persuasiva, yo encontré el poder de las palabras. Y te lo resumo rapidito. Mira, yo digo que, ¿te acuerdas del chapulín colorado que andaba con una cosa que eran las antenitas de vinil? Por supuesto. ¿Quién nos acuerda del chapulín? Inmortal. Hasta en japonés hay traducción al chapulín. Entonces, yo digo que, imagínate que esas antenitas son las neuronas espejo de nosotros. Las neuronas espejo son las encargadas de encontrar iguales o contrarios, según nuestra tabla de juicios y de pensamientos o de creencias. Entonces, la tabla de pensamientos y creencias se almacena en una cosa que se llama el sistema activador reticular ascendente. Ahí reciben los juicios. Y todo esto es cerebro reptil. Todo esto es cerebro reptil. Entonces, las neuronas espejo encuentran y detectan las cosas en el exterior, iguales o contrarias a lo que nosotros entendemos o a lo que el cerebro tiene como entendido de adaptación y supervivencia. Entonces, si lo entiendo o si llega a mi sistema activador reticular ascendente o a la retícula, en la retícula se determina si lo que veo o encuentro es bueno o es malo. Esa es la parte encargada de determinar si es bueno o es malo. Y después esa información se traduce en conexiones a dos cosas súper simpáticas, Ricardo, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático genera hormonas y el sistema parasimpático, movimiento osteomuscular. Entonces, con una palabra, activo los espejos del otro. Los espejos se van a su sistema de creencias y el sistema de creencias determina cuáles son las hormonas que debo liberar y cuál es el movimiento que debo generar. Y es increíble, pero esta es la forma como funcionan los argumentos de la venta hasta la aceptación voluntaria de la venta. Porque yo hablo de persuasión, no de manipulación. Ya que hay una diferencia enorme y grande. Porque la persuasión es entender que tú tienes unos principios, tú tienes una capacidad de decisión que realmente necesitas algo porque te he analizado, estudiado tu problema y te pregunto si lo quieres acceder. En la manipulación yo me salto absolutamente toda tu capacidad de decisión y te engancho. Sin preguntarte si te interesa, si quieres o si no. Muy buena esa diferencia porque siempre está eso dando vueltas, y la gente dice vos sos publicitario, entonces vos convencés a la gente de comprar cosas que no quieren. Yo le digo, la verdad que la gente hace lo que quiere, no creo, si la gente hiciera solo lo que yo le digo, ninguna empresa, es que ninguna empresa fracasaría porque publico en las redes y sé que consigo 7.000 ventas. La verdad que eso no funciona así. Tal cual. Imagínate que eso lo entendí una vez estudiando el tema de la hipnosis. Porque dentro de la metodología utiliza cosas de hipnosis conversacional. Entonces, para entender los sesgos cognitivos, o sea, qué es lo que trata de proteger el cerebro en su proceso de aprendizaje, el cerebro se cierra. Y se cierran nuevas ideas, se mete a su zona de confort. El cerebro es vago y perezoso. Es súper vago y súper perezoso. Y solamente es feliz en el juego. Es feliz en la lúdica. Por eso es tan importante aprender jugando. Sobre todo en edades tempranas, cuando somos niños, hasta los 7 años. Lo que se llama en bioneuroemoción el proyecto de sentido, desde la concepción del huevo o cigoto hasta los 7 años, porque crecemos hasta ese momento sin ningún tipo de filtro, ni ético, ni moral. Entonces, todo lo que recibamos es ley. Es ley. Simplemente es ley para nuestro cerebro. Y ahí construimos nuestras bases del sistema de creencias que se activa en la retícula, en el cerebro. Entonces, esa es la complejidad y la locura cómo funciona el cerebro de esa maquinita tan perfecta que tenemos aquí en la cabeza. Entonces, dime. Una pregunta. Aunque esto te parezca medio trivial, la parte que vos dijiste, la parte reptil y las otras tres partes, ¿están localizadas en el cerebro? ¿Hay una adelante y una atrás o no tiene nada que ver? Hay un centro, son concéntricas, digámoslo así. O sea, está el cerebro reptil. Vamos a ponerlo acá. Y digamos que este es el cerebro reptil. Es el más pequeño y por la forma, por la morfología, es igual al cerebro de los anfibios. Entonces, por eso le dicen cerebro reptil. Paul McLean le puso ese nombre. La corteza que lo cubre es el sistema límbico o el cerebro emocional, el sistema emocional. Entonces, este es el área del cerebro que alumbra o que se activa ante los sistemas de TAC o los sistemas de resonancia magnética. Son las zonas que alumbran cuando se empiezan a dilucidar emociones o a entender las emociones, como el cruzamiento de las emociones. También fue muy estudiado por Paul Ekman hace menos tiempo y fue muy bonito. Ekman hacía unas cosas que dio pie a unos estudios bien particulares. Paul Ekman acostaba a una persona en un tomógrafo y en la parte superior ponía un sistema de computador que le pasaba imágenes. Entonces, podía entender una relación de la respuesta instintiva y emocional de una persona ante una fotografía, por ejemplo. Ese tipo de estudio lo toma Facundo Manes, el coterráneo tuyo, porque es de Argentina, uno de los más grandes neurocientíficos que ha dado el planeta Tierra. un tipo muy brillante, muy brillante a quien sigo permanentemente. Y el tipo cuenta una historia sobre los mapuches. Los mapuches son una etnia de tu frontera, allá en la Argentina, en Chile. Y los mapuches tienen un problema que es una tensión racial no resuelta con personas no mapuches. Entonces, ellos ven una persona que no es mapuche y ya se genera una tensión con esta persona. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se ejecuta esa tensión racial, los neurocientíficos querían entender qué la generaba. Si era un tema racional del sistema, del cerebro racional, o si era un sistema, una respuesta irracional. Pues al hacer el estudio que hicieron, acostaron una serie de mapuches en el tomógrafo, le pusieron las imágenes del sistema de Colegman, que te digo, y le pasaban fotos. Mira lo bonito que tiene el cerebro. Las fotos eran bustos desnudos, es decir, de los hombros hacia arriba, sin ningún tipo de caracterización, es decir, ni siquiera unas gafas, absolutamente nada. Era simplemente el sujeto desnudo de los hombros hacia arriba. Y el cerebro de los mapuches analizados decía, bueno, decía, alumbraba zonas de placer y zonas de dolor cuando veía las fotos, pero lo hacía de manera automática. Entonces, Paul Ekman dice que, bueno, decía, porque también ya murió, decía que la manifestación de las emociones es autónoma y automática y se produce máximo 5 segundos después de presentado el activador. Entonces, se presenta el activador que es la fotografía de alguien y en esos menos de 5 segundos el cerebro es capaz de entender si es mapuche o no es mapuche y si sí es mapuche activa zonas de placer y si no es mapuche activa zonas de dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que Ekman y Paul McLean estaban totalmente en lo correcto. Vivimos un piloto automático. O sea, no tenemos ni idea de por qué el cerebro toma las decisiones, pero las toma y eso se llama aprendizaje genético. Eso se llama herencia genética. Entonces, hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que mi abuelo murió de cáncer de estómago, mi papá murió de cáncer de estómago y yo aquí estoy sentado esperando a ver cuándo me da cáncer de estómago para morirme. Entonces, la gente piensa que heredó el cáncer de estómago. Ojo, lo que en realidad se hereda no es el cáncer, es todo el formato de conducta aprendida para replicar y mantener la conducta. Esto ya, ya aquí estoy hablando de un tema que se llama bio-neuroemoción que lo entré a aprender con Enrique Corvera para poder entender cómo los pensamientos o cómo la información que tiene el cerebro irracional se convierte en conducta. Y es muy bonito porque así puedo analizar la conducta irracional de los compradores. Te pongo un ejemplo rápido. Encontramos en un análisis de venta de ropa que la persona que vendía la ropa le vendía a princesas. ¿Qué quiere decir esto? Ni bueno ni malo que sean princesas. Lo que encontramos detrás del tema de las princesas es que son mujeres entre los 20 y los 45 años de edad que buscan la aceptación en la sociedad de su padre. Están buscando a su padre. Entonces, como buscan a su papá se pone en ropa que ilumina, que brilla, que tiene muchas gemitas, muchas perlas preciosas y alumbra, sexualmente alumbra. La recomendación para esta persona en su showroom era ponga una pasarela en el vestidor. O sea, ponga el vestidor en el otro lado al frente de la entrada con una alfombra roja llena esa cosa de espejos y de luces. Dele al papá. Dele al papá. Porque es lo que ella está buscando. Entonces, ojo con el tema de la diferencia entre persuasión y manipulación. Ella está buscando al papá, démosle al papá. No la estamos manipulando, estamos resolviendo la emoción. Está perfecto. Oscar, si tuvieras que resumir o dar tres tips volviendo a las palabras, ¿no? Porque me interesa mucho porque vos hablás y lo interesante de tu libro es que vos explicas por qué las palabras tienen ese poder físico, que es lo interesante, ¿no? No solamente intelectual, sino físico. Tres trucos para usar las palabras lo mejor que puedas resumir para los que trabajamos en comunicación, en marketing digital, en redes sociales. Listo. Fíjate. Te voy a compartir pantalla que acá lo puedo hacer y tú lo vas a poder ver sin ningún problema. Y, ah, bueno, si comparto la pantalla me tiro la salida de Facebook. Te lo voy a contar. No, no nos arriesguemos. No, no nos arriesguemos, no nos arriesguemos. Te voy a contar. La primera parte y la parte fundamental de la metodología personal de amor y mente es una cosa que se llama el instinto emocional activador. ¿Qué significa el instinto emocional activador? Es poder analizar el miedo, el placer y el esfuerzo del mamífero humano. Si yo entiendo cuál es tu miedo más grande, cuál es el esfuerzo que estás haciendo para conseguir el éxito en tu vida y cuál es la fuente primaria de placer tuyo, yo voy a entender los principales activadores tuyos como mamífero desde tu irracionalidad. Y muchas marcas lo manejan y lo entienden y lo ejecutan día a día. Lo que pasa es que creemos que compramos cosas por las explicaciones y los argumentos racionales que nos genera nuestro neocórtex. Pero en realidad es lo irracional lo que nos lleva allá. Cuando entendemos en palabras, cuando escribimos, mira, es que el miedo tuyo es este. Por ejemplo, hablando cuando le vendemos a gerentes, entendemos que el miedo a los gerentes es a veces quedarse sin empleo porque un gerente es contratado. Entonces, parte de los principios de adaptación y supervivencia del mamífero le dicen, si usted se queda sin empleo, su manada no va a comer. Entonces, su manada se puede morir, su cachorro se puede ser afectado. Despilas, hay que cuidar el trabajo. Entonces, cuando yo le vendo mi portafolio, normalmente las personas venden el portafolio y dicen, mira, yo hago esto, yo tengo esta certificación, yo puedo hacer esto, yo tengo esto, mi portafolio es más barato que el de la competencia, pero nunca le dicen al otro, mira, es que si me contratas vas a quedar firme en tu empleo permanentemente. Ahí cambia totalmente el activador. Está clarísimo, está clarísimo. La fuente de placer. Entonces, ¿qué es más grato? ¿Qué es más grato, por ejemplo, que lograr que te suban el sueldo o que lograr una mejor rentabilidad? Mira, es que si me contratas, además de que vas a perdurar en tu sitio, en tu puesto de trabajo, vamos a generar una alianza de negocios tan bacana que te va a rendir mucho más el dinero. Por ejemplo, o te voy a reducir los tiempos de producción o te voy a mejorar en innovación o vas a poder tener más contentos a tus clientes y van a estar ahí pegados. Es más plata para ti. Es una fuente de placer genial. Y después, el nivel de esfuerzo que está haciendo para conseguir el éxito. Entonces, mira, es que si me contratas a mí, no te preocupes, se te va a acabar la búsqueda de proveedores porque entiendo que hasta ahora los proveedores que has conseguido son personas que no te cumplen, que te entregan tarde, que te entregan mal y eso para ti es un dolor de cabeza. ¿Sabes qué? Quiero quitarte el dolor de cabeza de tu vida y que tengas toda la tranquilidad entendiendo que sin esforzarte, sin hacer más de lo que ya estás haciendo, yo voy a hacer que tú quedes mucho mejor ante tu público. Entonces, fíjate cómo es. Esos pequeños argumentos ya se nos volvieron palabras. Esas irracionalidades del otro ya se nos volvieron palabras. Y hasta ahí yo no sé qué estoy vendiendo. O sea, puedo estar vendiendo frutas, puedo estar vendiendo aguacates, puedo estar vendiendo mesas, puedo estar vendiendo consultorías especializadas en quién sabe ellos qué. pero los argumentos irracionales son la base de la convicción. Si a eso le sumamos los argumentos emocionales, eso empieza a funcionar de otra manera. Imagínate que Paul McLean habló de las seis emociones primarias en la metodología. Yo agrego casi 13 o 15 emociones que se pueden manejar. Si yo te digo palabras, por ejemplo, Ricardo, como advertencia, agonio, agudo, ahogo, amenazador, apocalipsis, ahora las voy a juntar en un párrafo. Ricardo, te vas a hacer una advertencia. Yo entiendo la agonía por la que estás pasando. Esto es un dolor agudo y te lo entiendo tan claro porque yo mismo me he sentido ahogado en tu situación. Cuando uno ve un mercado amenazador, apocalíptico, aporreado, yo siento que se viene el armagedón, Ricardo. Es una situación supremamente arriesgada. ¿Yo qué estoy haciendo en ese momento? Saturándote de palabras de temor. Entonces, lo que estoy haciendo es buscar que tu cerebro genere cortisol. ¿Por qué necesito el cortisol? Acuérdate que te decía las neuronas espejón conectadas a la retícula, la retícula, el sistema simpático, el parasympático. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es activando tu sistema simpático para que genere cortisol en tu cerebro. Entonces, el miedo es bueno sentirlo. Si no tuviéramos miedo, estaríamos ataráxicos, estaríamos sin ningún tipo de estado emocional. El miedo nos indica cuando hay un peligro. Lo que pasa es que ante el peligro podemos huir, atacar o paralizar. Nos paralizamos cuando no tenemos un programa mental para resolver el problema. Entonces, el ejercicio con las palabras de temor es que bioquímicamente estemos sintonizados en la medida en que tú me comprendas y racionalmente que yo entiendo tu problema. Para eso me sirven las palabras de miedo. Entonces, lo primero es el instinto emocional activador. Hay que estudiarlo para saber cómo activar el reptil. Lo segundo es cómo activar el emocional, el cerebro emocional. Y eso lo hacemos con las palabras que nos generan ciertas emociones y eso ya está estudiado. Uno de los autores que yo sigo mucho en esto es John Morro. Pero John Morro nos habla de algunas emociones básicas solamente. En mi metodología yo aumenté el nivel de las emociones porque cuando hago las cartas de venta me di cuenta que me hacían falta. Ahora, John Morro es gringo, es estadounidense si no sé qué malo, o es londinense, no recuerdo, pero es desde afuera y desde habla inglesa. El latino nosotros que somos latinos manejamos un mundo de emociones, una explosión de emociones que no son las mismas de un norteamericano o... Desde luego. Es totalmente diferente. Aquí tenemos que jugar con la emocionalidad, jugar en el buen sentido de la palabra. Jugar es decir, tener más herramientas, tener más de dónde echar mano para poder manejar. Entonces, yo manejo categorías de palabras de temor, de enfado, de lujuria, de codicia, de lo prohibido, que generen seguridad, amor, tristeza, poder, confianza, urgencia, tranquilidad, asombro y frustración. Esas son las emociones que yo trabajo desde las palabras de activación emocional. Si logramos eso, perfecto. Y la tercera y última, para tener un planteamiento súper, súper persuasivo, los títulos. Yo no sé si para ti sea un problema los títulos, para mí son, es lo último que escribo porque es lo más importante y es ponerle el nombre al pelado, como decimos aquí en Colombia. Es ponerle el nombre al niño, que salga bien presentadito para poderlo mostrar en sociedad. Pero ese mostrar en sociedad tiene que hacer que el niño vaya peluqueadito, que vaya con buen perfume, que vaya bien, bien titino y bien jalado, como decimos nosotros, para que cuando lo pongamos en sociedad sea una cosa maravillosa en la presentada del niño y que impacte. Entonces, ¿qué sugiero yo? Utilizar una cosa que John Morrow llama los hack titles. Le tengo que darle la referencia a John porque el título original de hack titles es de él. Yo lo tomo, lo agrego, pero agrego muchos más hack titles. ¿Qué son los hack titles? Son formatos rápidos para creación de títulos. Entonces, tengo formatos de cómo escribir un titular para averiguar el cómo de algo. Entonces, ahí te doy todos los tips para la creación de los títulos para que sean llamativos. Entonces, si alguien no tiene ni idea de escribir un titular llamativo, pues sencillamente se va a la lista de los hack titles y ya. Dime. Sí, doy fe que ese listado de títulos es súper práctico y súper útil. No he mirado a fondo. Y además que te cuento otra cosa. O sea, muchos de ellos han sido fruto realmente de lo que yo he hecho. De lo que yo he hecho. O sea, tú puedes ver mi historial en donde lo tengo más completo. En LinkedIn tengo más completo mi historial de puestas en escena, de conferencias, de charlas, de talleres y suelo poner, a pesar de que siempre termino hablando de la metodología, pues que es lo único que yo voy a hablar en este momento. Pero siempre pongo los títulos llamativos según el mercado al que me voy a dirigir. Precisamente para poder conectar mejor con las palabras. Para poder persuadir, enamorar y vender con las palabras. Entonces pongo los, por ejemplo, ahorita, no recuerdo bien el título en este momento, pero voy a hacer algo como que las siete razones por las que te consideras un pésimo cliente en marketing digital. ¿Sí? Entonces la invitación es no cometas ninguna de estas razones. Y si eres publicista o estás en mercadeo, toma mi charla que es gratuita y compártesela a tu cliente para que tu cliente entienda los errores crasos que está cometiendo y por qué tú no le vas a poder hacer milagros en este sentido. Entonces, si ponemos un titular de esta manera que sea llamativo, en ocasiones he generado polémica con los titulares. De hecho, bueno, te digo, tengo un libro que no he sacado, no lo he publicado, siento que todavía le falta un poquito de cocción, lo tengo en vinagre, lo tengo en salmuera para rematarlo y poderlo publicar, pero el título, cuando se lo puse, mucha gente me criticó, se llama ¿Cómo hablar para no cagarla? y el título generó polémica, publiqué la portada porque me gusta hacer validación de portadas de los libros en LinkedIn y en las redes sociales. En LinkedIn, en LinkedIn, generó 3.300 votaciones en tres días. ¡Wow! Por la viralidad del nombre. Entonces, la gente me decía, no, avísame cuando lo lances, estoy pendiente, quiero 10. Entonces, era muy bonito la forma como respondía la gente y había gente que me decía, no, mira, tú no eres Gabriel García Márquez para que te creas el super escritor y utilices ese tipo de lenguaje, eso le quedaba bonito a Gabo, a ti no. Entonces, yo veía lo uno, veía lo otro y yo decía, está bien, está bien en la forma de responder y entender de la gente. Pero para mí serían esos tres. El instinto emocional activador, las palabras emocionales de activación emocional y los titulares que super enganchen la tensión del cerebro sobre todo porque esos titulares van a ser al juego, a la lúdica, a divertirse. Bien, Oscar, ¿y cómo estamos de tiempo? Nos faltan como unos cinco minuticos, Ricardo. Bueno, después vamos a publicar cómo la gente puede conseguir el libro, realmente lo recomiendo, además, es un libro que a mí me parece interesante, por un lado, tiene muchas fuentes no habituales y Oscar hace una buena combinación entre lo que es ciencia y lo que dicen los libros y su experiencia personal y eso creo que es lo más valioso, no es simplemente un libro donde él hizo un copy-paste de distintos autores muy importantes sino que realmente hay una elaboración y hay lo más valioso que es su experiencia personal, que eso es lo original, está en el origen del libro. Oscar, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir ese libro? Ricardo, no tengo ni la más remota idea porque eso empezó como la guía que te contaba hace como 20 años, y empezó como la guía la empecé a utilizar en la universidad, en los cursos, en las asesorías y era una cosita pequeña, de unas 8 páginas súper sencilla, hoy en día lleva 130 y tantas páginas y sigue creciendo. Bien, bueno, buenísimo, entonces, 10 años y 20 años de experiencias recogidas en el libro, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, así que recomendamos muchísimo. Oscar, muchas gracias y después vamos a poner este link en las redes para que la gente que no pudo asistir personalmente lo pueda ver con tranquilidad. ¿Te parece bien? Vale, y te digo una cosa, entonces, a las personas que compran el libro y digan que lo compraron porque lo encontraron a través de esta charla de charlas con Palmieri, perfectamente les obsequio sin ningún costo adicional una hora de asesoría con base en el proceso del libro. Claro, lo primero que tienen que hacer es leerlo y hacer las actividades del libro. Si hacen las actividades del libro les resuelvo dudas. Lo he hecho ya, Ricardo. Hay personas que me han comprado a través de Hotmart y con algunas de ellas he hecho esas reuniones. Fantástico, fantástico. Además, el que no vio el video hasta aquí se está perdiendo lo que estamos diciendo. Sí, 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 señor. Es así, es así. Oscar, mil gracias, es un honor tenerte y por supuesto alentamos a vos que estás mirando este video a que te animes a adquirir el libro que es muy accesible, realmente es muy útil, es un libro que te va a durar más o menos 45 años, porque creo que se está llamado a ser un clásico, ¿sí? gracias Oscar, gracias a vos que estás mirando el video. Muchas gracias a ti por la invitación, Ricardo, muchísimas, muchísimas gracias a vos y a todas las personas que nos están observando, ya sea en ese momento en vivo o en diferido, es lo normal que puede ocurrir en este momento y en este tiempo donde hay tanta saturación de contenido digital. Muchas gracias por preferir estos espacios con el maestro Ricardo Palmieri que también es un referente, hay que decirlo como dice el meme del pollo, se tenía que decir y se dijo, es un referente por lo menos para nosotros, aquí eres un referente del tema de reacción y el tema de construcción de textos, ya te lo digo con toda sinceridad porque hemos ido conociendo tu trabajo desde hace muchos años que te hemos visualizado precisamente a través del contacto con Ramiro Párez y yo por lo menos te sigo, te sigo muchísimo, te sigo y te aprendo. Bueno, dejemos las flores porque hay demasiado olor a flor aquí, ¿sí? Que es el mismo olor que en los velatorios, demasiado olor a flor. Un abrazo grande, Oscar, y gracias por todo. Vale, muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.